Soy Luis Alberto del Río Lara, soy ingeniero industrial por la Universidad Panamericana. Por hobby yo estudié mecánica automotriz en Chrysler, me estudié mecánica automotriz independiente y pues cada vez era más la curiosidad y el interés por entender cómo funcionaban las cosas. Esta casa, la casa de ustedes se construyó hace 18 años, tenemos nosotros 16 años, 15 años viviendo aquí en la zona Esmeralda y pues hace 18 empezamos a construirla. Todos estos conceptos tanto ecológicos como de funcionalidad estaban desde entonces. Hicimos esta maqueta que así como la ven pues ya tiene 18 años de construida y la idea con ella era ver que la casa funcionara. En cuanto a la parte ecológica, la casa está diseñada de origen y tiene, desde entonces tiene instalaciones pues para anexarle paneles solares, tiene instalaciones para calentadores solares y tiene dos cisternas. Toda el agua de lluvia y esa agua que llega se filtra a través de un sistema de compuertas y decantación y esa agua a su vez se manda al jardín.